Parece que no entendiste lo que te indicamos. Tu sentence mix es disparejo en volumen y se entiende únicamente con subtítulos. Lo que tiene de malo en sentence mix, lo tiene de malo en visuales. Aunque el humor es bueno, no puedo decir lo mismo de visuales y calidad de la source, no hay mucho que salvar. Más que el humor, la edición apenas se nota. Calificación 1 Pues de algún modo considero ligeramente mejor que tu anterior put, pero más allá de eso se sigue manteniendo a un nivel similar para esta ronda. El sentence mix sigue teniendo errores como fallas en el nivel del volumen tanto de las sílabas como de las escenas, algunos sonidos son más fuertes de lo normal y en muchas partes del sentence mix, por no decir en todas, la tonalidad de las sílabas no encaja casi nada, y en algunas casi no se escucha lo que dicen los personajes. La edición no está tan mal como en tu anterior put, pero igual le hace falta más coordinación en movimientos como en la carita del roblox, o también falta estar más pulido como pues, en casi todo el put. Lo más decente de lo visual diría que son los subtítulos, están bastante presentes y quedan bien por como los empleas. El humor pues, honestamente creo que tu put con mejor humor que has hecho, ha sido el de la primera ronda. ¿Tiene chistes reciclados y predecibles? Pues sí, pero al menos tiene, en comparación con este put que en una escena dejaste casi toda una parte de la escena original, solo cambiaste que dijera Kun, pero es todo. Los demás chistes que tiene son regulares, aunque más que nada pasan sin pena ni gloria. Del único que me acuerdo es el último chiste, por como quedó el diálogo de Keswick para que termine hablando sobre el torneo. Pero bueno, no tengo mucho más para comentar, más allá de lo poco que ofrece este put, aunque sí, de algún modo es más disfrutable que los dos que hiciste en las anteriores rondas, pero sigue sin superar al de la primera. Aún así, seré un poco más comprensivo tomando en cuenta el hecho de que contabas con mucho menos tiempo para hacer este put, por lo que, mi calificación para ti es de un 3.5. La verdad no sé qué pasó, me dejó mucho que desear y aún no te pudiste levantar de tu vídeo pasado, solo te mantuviste a ese margen, como también contaste con mucho tiempo de entrega y lamentablemente no supiste aprovecharlo. Me gustó que eligieras una source no tan usada, lástima que no lo exprimiste al máximo, como además la calidad de vídeo fue muy baja. Por parte de las visuales estuvieron a un nivel muy bajo, directamente básico y precario. El sentence mix flojeó bastante y estuvo forzada la mayor parte del put. Lo sentí más mejor en el minuto 2 con 10. Los chistes mucho no tengo que decir. Como consejo, es mejor que lo hagas tranquilo y con tiempo a la hora de hacer el put, como también buscar tiempos y motivaciones. Después de analizar varias veces para darle una nota final y más a estas alturas es mejor optar ponerte un 2. Esto es demasiado básico para las alturas de esta ronda. Sé que está hecho en celular, y es de apreciar que alguien consiga hacer algo coherente y con sentence mix en Android, créeme que lo tengo en cuenta para esta evaluación. El problema es que, por ejemplo, Tibudroid entregó en la ronda 0, algo que también fue editado en celular, pero mucho mejor. Y a estas alturas avanzadas ya las limitaciones técnicas no se tienen tanto en cuenta, sobre todo si no se hace algo lo suficientemente impresionante como para compensarlo. El único chiste que me dio el mínimo de risa fue el de huevos peludos, pero mi principal problema con esto es el sentence mix. Su calidad es mala, incluso para los parámetros de la edición en celular, pues el volumen está descuidado. Hay sílabas que suenan muy bajito en comparación al resto, aparte de que hay palabras mal formuladas. Por ejemplo, cuando el perro dice que estaba viendo el canal de deporte, se nota que pusiste la misma sílaba de, y no pusiste un espacio intermedio entre sílabas cuando dice porte, así que termina diciéndolo muy rápido. Sinceramente, lo único que puedo destacar es la source, no sabía ni que esa serie animada existía. Se podría decir que es esa clase de put, que ves porque es de una source poco usada, pero que solo ves una vez y ya. Calificación 3.2 Está bonito. Bueno, ahora sí, ya siendo sincero... ¿Para qué chingados me molesto? Mira perrito, no me esperaba absolutamente nada de ti, nada de nada. Pero es que aún así te las ingeniaste para decepcionarme. ¿Qué editaste? ¿Como tres frases? Te juro que en algún punto pensé que estaba viendo el capítulo original de Stuff Puppy. Esto no llega ni a Poop. En serio, no sé ni para qué me molesto en evaluar esto. Es claro que ya ni tienes ganas de hacer Poops. Ni modo, ¿qué se le va a hacer? Tantos años que llevas haciendo Poops y ni una sola mejora. Hasta vergüenza me da, la verdad. Y sobre el final de tu Poop... Ahora sí que no le atinaste muy bien. El Poop sí es de cero, pero los chistes también. Así que ahí tienes tu cero. En serio, no me dieron ganas de gastar aliento en esta evaluación. Está bien culero. ¡Gritando delante de su mamá! ¡En Año Nuevo! ¿Y quién coño es ganso? Las anécdotas extrañas de personas masturbándose con arañas no tienen nada que ver con este video. Lo que probablemente sí sea parte del video es esto. Mira. Mi dedo. Hablando en seguida. La historia que da origen a la le-i-lo-lu. Perdón. A la le-i-de-la. ¡Ay coño! A la le-i-yela la le-i-yela. ¡Coño de la madre! La historia que da origen a la le-la de ganso es extraña. Y te pido, mires con mucha excitación. La historia comienza por el principio, y no por el-final. En la ciudad de Saladilla, en un hotel con Dora la más turbadora, ya en el interior del edificio se encontró con... esto. Una desayunada, pero una gaviota malvada que simplemente quería matar a Dora. ¡Oh! En una batalla de gaviota que... te pido, mires. ... ... ¡Suscríbete al canal! comparan con el ganso. Empezaste a moderar el uso de shake y solo lo usas en momentos necesarios, como el enfoque a Dora con la gaviota por ejemplo, sin embargo, en vez de una gaviota, hubiese sido mejor un ganso padre que quiso proteger al huevo, aunque sería una gaviota robot porque esa bomba salió como si de una pluma se tratara. Tu sentence mix es bastante limpio, en algunos segmentos y en otras que dan más o menos que dan risa. En cuanto a lo visual, sabes usar bien los efectos que deforma y te encanta usar armas, pero en el caso de las caras sorprendidas del huevo y Dora fueron las mismas, pero se pueden perdonar. Tu humor, a veces es original y en algunos puedo sentir como si fuera algo editado por Illuminatus. Calificación, 8.4. Ok, este put tuvo ideas interesantes, pero eso ya es distinto a que se lo ha logrado. Quiero empezar diciendo que esta entrega pareciera que fuese algo que haría Tibudroid, el problema es que salió inferior en cada aspecto. Bueno, quizá no todos, el sentence mix está más o menos mejor, el problema es que hay varias partes que cuesta mucho entender a Dross, y eso que es cuestión de tener algo de experiencia con él para que te salga algo considerablemente decente, a esto le falta revisión en sílabas, y una mejor elección de estas pues en casi todo el put estas no terminan combinando, y además, el hecho de que te la jugarás en no agregar subtítulos no lo hace precisamente mejor. La edición es decente, cumple para lo que es, siendo el primer minuto para dar inquietud, y lo logra bastante bien, el problema llega el segundo minuto del put, cuando por así decirlo, casi toda la animación que hiciste, se ha sentido muy lenta, la pelea está medio salvable, aunque partes como las de Dora, cuando va caminando pudiste cambiar la cámara para que no muestre las piernas estáticas de Dora cuando esta camina, es decir, claro, se seguiría notando que solo usas un render estático, pero al menos así se notaba menos. Me hubiese gustado que cuando la gaviota sostenga el arma, pusieras un recorte de sus alas agarrando el arma, así se vería mejor, algo similar con Dora, que anime sus brazos para que pareciera mejor que sostenga el arma. Por lo demás está bien, solo que siento que sobreusas un poco el efecto de temblor, aunque en este caso fue mucho menor que en tus anteriores puts. Ok, el humor no sabría como definirlo, siendo que para la segunda mitad, se basa más en una trama random que quizá no busca ser coherente, pero que lo quiera compensar con buen humor, lamentablemente este no es el caso. Digo, el inicio funciona como metachiste, pero más allá de lo que es, no resaltará tanto, y solo les causará gracia a los que entiendan la referencia. Ya después hablando del resto de la primera mitad del put, no tiene mucho más allá del porno arácnido y el mira mi dedo, y el chiste de Dora que más me causó incomodidad que gracia. El único chiste que en serio he disfrutado fue cuando Dross se traba con lo que dice cuando habla sobre Gangso, la verdad que lo considero uno de los que más me han dado gracia de esta ronda. Más allá de eso, me sienta mal ver que eres otro de los que no han podido completar su put. Pero bueno, debo decir que de igual forma, era más preferible eso a que acabaran por no entregar nada. Pero bueno, no puedo ignorar el hecho de que, este put podía haber sido mucho más de lo que fue, conozco tu potencial, Pato, pero quisiera poder ver por completo, de lo que eres capaz con tu nivel, yo confío en fin, mi calificación para ti es de un 4.6. Bien, nos entregaste un vídeo donde se cuenta una especie de historia cuyo resultado final fue interesante. Si bien, aún mantienes la fórmula de hacer pups con historias y que eso me agrada, en esta ronda está marcado claramente que es una historia pero que, lamentablemente me dejó mucho que desear ya que flojeó más de la cuenta. Predominó el mascareo y en promedio fueron bien ejecutadas o algunos les faltó pulir o fue vago. El Sentence Mix no tuve mayores problemas a lo largo del vídeo. Los chistes, aunque se focalice en algo interno, me terminaron gustando. Me gustó la escena de la pelea de Dora contra la gaviota, lástima que terminó de manera brusca el vídeo, se hubiese alargado un poco más la duración. Como consejo es mejor que en los próximos pups te tomes el tiempo para darle más dedicación y tener paciencia de la misma. Ojalá que a futuro puedas recuperarte, además de que tienes esos toques de armar buenas historias nota 5.2. Ok, lo admito, el chiste de Gangzor el inicio me dio risa aunque sea un metachiste. Pero eso no quita que este pup me haya decepcionado, pudo haber sido bastante mejor. Me gustó que la base de tu pup haya sido un metachiste que terminó convirtiéndose en algo así como un flash pup, que no tenía demasiado que ver con el usuario a quien se referencia, muy original la verdad, pero amigo, todo ese primer minuto lo sentí como relleno, y el segundo minuto recién el pup se pone algo interesante. Creo que solo rescato el chiste de las personas masturbándose con arañas, no porque sea bueno, sino porque fue tan absurdo que me hizo gracia, pero fuera de eso tu pup no mantiene mucho el humor, hay poco chiste. Sentence Myths como una montaña rusa, se debió mejorar en algunas partes, mientras en otras está decente, aunque pudo ser mejor ya que Dross, en si no es una sobra que sea muy difícil de putear, también te faltó ahí. Y pues, la secuencia de tu flash pup se nota muy experimental, lo cual me extraña sabiendo que no es la primera vez que haces algo así, siento que se pudo mejorar la edición en algunas partes, y no solo dejar un green screen de una ametralladora disparando, algo como hacer zoom constantes sin poner 10 transiciones de por medio pudo quedar mejor. Que algo que debo agregar es que por favor, déjale ese shake un ratito, sé que te gusta y te ayuda a que tus renderings no se vean estáticos, pero amigo, hay mejores formas de darles vida, tanto ese shake me recuerda a Tom Pups, y eso no es algo positivo. Pero eh, una propuesta interesante que se ejecutó de una manera muy pobre. No descarto que tengas potencial para hacer cosas mejores, pero realmente pudiste aprovecharlo aquí. Lo siento, pero tienes 2.7. Corriente y olvidable. Lo siento, pero esto no está al nivel de lo que se espera a esta altura. Se siente bastante genérico y una excusa para hacer chistes internos con otro pooper. Lo único que podría destacar, es Dross enojándose cuando se le traba la lengua, me pareció un recurso muy original. Pero fuera de eso, el relato de Dross es bastante aburrido, se nota mucho que reciclaste ciertos clips de sentence mix como cuando dice mi vez, los chistes en esa parte no destacan, el ritmo es demasiado lento y no ayuda a que los chistes se sientan más naturales, y la escena de la pelea con la gaviota, tiene una edición demasiado básica para lo que pretende ser. Sobre esa escena, los movimientos de la cámara en el fondo se sienten muy antinaturales, y podrías haber editado el final de otra forma, para que Dora no se vea sonriendo cuando esquiva la explosión. Todo esto sin mencionar que el pod termina de golpe. Para eso directamente hubieras hecho que Dora muriera en la explosión. Calificación, 2.4. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El espacio no le llegó y tierra. ¡Ahhh! El espacio le llegó sus 14 veces de venta. Bueno dale huevón, dale. Y si no ves prepara tu espometa, pues te secuestrará. Y en un segundo tu casa va a que desvendies. Y cualquier caso te va, te va y la resolverá. Vence al mar, tu va en cualquier lugar. Y a los chilenos nos te envirá. ¿Dónde estoy? ¡Gare un millón! ¡Hoy entregaremos un millón de dólares! ¡Felicidades! ¡Te ganaste un millón de dólares! ¡Sí! 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 ¡Asura! ¡Puntamadre! ¡Ay! ¡Basta! ¡Has estado resumiendo por horas! ¡Ya descansa un rato! ¡No! ¡Mira lo que gané Ben en el concurso! ¡Ay Ben! ¡Esos son besos argentinos! ¡Mierda! ¡Wen tiene razón Ben! El hecho de que puedas ser un NFT todo el tiempo que quieras no significa que lo seas. No sabemos si hay consecuencias escondidas. ¡Olvídalo! ¿Qué sucede? ¿Tienes miedo de ser pobre? ¡Dejaré el Omnitrix! ¿Está bien? ¿Estás seguro de que no es una pieza elegante de vidrio? Creo que no. ¡Está bien! Hagamos el papeleo. ¡Muy bien! Encuentro algunas incoherencias en el pub. Como Ben llegando al concurso del millón, tiene la boca llena de pasta. Ganando sin decir nada y el trámite del empeño del Omnitrix, en el momento que dice, creo que no, hubieras recortado el fondo. Descartando eso, tus ideas en el humor como el rebote, los 14 meses de renta, casos matemáticos y Maluma me agradaron. En edición visual, te recomiendo que uses vendors con más sentido. En cuanto a Sentence Mix, se nota pulido, siento que no necesitas corregir en eso, pero puede ser mejor. Calificación, 8.4 La primera vez que vi este pub se me hizo mucho más corto de lo que duraba, no sabría explicar muy bien el porqué sentí el pub tan corto, pero diría que más que nada porque se sintió que le han faltado partes, lo que claro tiene cierto sentido porque no podías entrarte a full, debido a que estabas también en otro torneo participando, pero bueno, cambiando al apartado técnico, pues es en su mayoría bueno. El mascareo que empleas está bastante bien, aunque se nota cosas que terminaste por reciclar como la parte de Ben celebrando. En otras como la de Ben cayendo, se nota que te tomaste el suficiente tiempo en recortarlo correctamente y se aprecia el trabajo, en general el mascareo es el mayor punto positivo del pub. En cuanto a efectos y transiciones, no hay mucho que sea tan resaltable, todo está puesto como es debido, también tiene transiciones variadas, lo cual es bueno y más siendo la duración considerablemente corta. Lo malo aquí viene cuando se habla del apartado auditivo del pub. El sentence mix es mediocre tirando para malo, hablando del opening más que nada, muchas sílabas no se entienden bien, otras casi ni se oyen, esto podría haber sido arreglado si tomabas el opening y separabas el instrumental de la capella, ya que es preferible debido a lo que interrumpe el sonido de la música en el sentence mix. Ya hablando para después del opening, el sentence mix sube bastante en cuanto a nivel, solo que en varias partes la tonalidad con la que hablan los personajes no termina concordando, como el puta madre de Ben o cuando su abuelo dice nft que se nota como repitesla en esa misma parte, lo demás está bastante bien. Hablando del humor pues en la intro partía bien, el chiste de no le llegó ni mierda me hizo mucha gracia, así como el del D y la de Maluma también fueron buenas partes, hay otras partes que no quedan bien como la del secuestro, debido a que usaste un grito que no queda nada con la expresión del stickman rojo, incluso cortándose de forma muy repentina, pareciera que esto fue un error de renderizado. Pasando al episodio, me gustó la conexión que has dado con la parte final del opening y más el cómo terminaron estafando a Ben, pero aquí luego hay algo que me causa conflicto. Algo me decía que como este pub no lo has terminado, pareciera que hay partes que faltan, esto pues se puede dar a entender que podría haber tratado sobre Ben siendo estafado, para luego dedicarse a la estafa, intentando usar los nfts como recurso, pero igual y simplemente eran chistes random que no iban a tener conexión y me estoy poniendo a buscarle la quinta pata al gato, pero igual me parece que faltaron escenas al pub, no sabría como explicarlo, pero algo en este pub me da a entender que le hizo falta algo. Pero bueno, quiero concluir que me hubiese gustado que este pub se hubiese terminado, no estoy seguro si hubiese logrado superar al que hiciste en la anterior ronda, pero quizás y el que hiciste en la ronda 1. Mi calificación para ti es de un 6.0. Estuvo bueno la temática elegida y de darle interacción con la misma. Si bien sentí que bajaste un poco de calidad para esta ronda y que también no me convenció del todo, no significa que estuvo mal el pub sino que tuvo sus momentos buenos y también sus momentos no tan buenos. Me gustó que hayas empezado con una intro, esta misma empezó flojo, pero a medida que pasaba iba mejorando, en la parte cuando Ben se cae en el segundo 43 y pasa al otro plano, o sea, una escena de los padrinos mágicos se vio esa intención de conectarlo y mínimamente está bien ejecutada. Solo que hubiese quedado mejor si se interactuaba un poco más escena para que no quede estático, como además le hubiese quedado un poco mejor en el segundo 43 donde se podría crear el suelo que se va rompiendo y creando un agujero para luego conectar con el otro plano, en vez de que solo Ben se caiga y haya algunas grietas, y, por último, mientras transcurría la trama estuvo a un nivel estable, lastima que la duración daba para más. El Sentence Mix generalmente no hubo problemas, solo en la parte de la intro note ciertas dificultades, pero es entendible y más con subtítulos. La edición estuvo bien, aunque a estas alturas me dejó mucho que desear. Los chistes se valoran y fuiste variando. Hubo algo de mascareo. Me resultó algo difícil tanto la nota como la reseña pero bueno, después de pensarlo mi calificación final es de un 5.6. Bueno Lucky, no sé si seré yo pero noté una entrada algo menos cargada en cuanto a humor esta ronda. Seré breve. No tengo mucho que decir de tu Sentence Mix, es bueno y se escucha bien casi siempre, hay subtítulos donde se necesitan y eso lo agradezco. Nada que reclamarte aquí. Tu edición cumple tan bien, muy dinámica, le da mucha vida a tu pub, tienes buen manejo de mascareo. Mi única queja es algunas partes donde la imagen está en una calidad muy baja, como la escena de los padrinos mágicos, por ahí pudiste encontrar la película en una mejor calidad. Fuera de eso todo está bien. Tu humor la verdad si deja que desear. Me gusta, es original y todo, pero debo admitir que como máximo sonreí viendo tu entrada. No vi remates buenos que combinaran con esos chistes propios, que existe más que con la escena de Maluma, debería pensar un poco más sobre como terminar los chistes. Rescato el de los 14 meses de renta, ese si estuvo bueno. Y no veo otra cosa para evaluar de este pub, no es malo pero tampoco lo considero la gran maravilla, diría que rayan lo decente. Si le tuviera que poner una nota sería de 6.8. Para este pub aplica mucho de lo que te dije en la primera ronda del torneo de Payday. Es un pub con una buena idea, pero una ejecución deficiente. Aunque esta vez puedo decir que has hecho algo mejor. La parte de la intro está decente, tuvo tanto chistes que me gustaron como chistes que no, y destaco el montaje de la imagen cuando elimina a los chilenos. Pero cuando se pone interesante, es cuando Ben entra en el concurso. Lamentablemente es una parte corta y poco desarrollada, porque Ben gana el dinero sin responder ninguna pregunta ni hacer un reto. Y lo mismo pasa cuando se vende el Omnitrix, con unos pocos diálogos ya se vende, sin que Rick tenga que llamar a un experto ni nada. Sé que esto debe ser una consecuencia de haberte quedado sin tiempo, pero es una pena que no se haya podido concretar del todo bien. Una parte que no me gustó por su edición, fue la parte de los pesos argentinos, pues se puede ver que Ben tiene billetes verdes, pero luego cuando mira son de otro color. Hubieras usado billetes de 500 pesos, ya que esos si son de color verde. Fuera de eso, el mascareo estuvo bastante bien, es lo más destacable que tiene el pub junto a las partes de crossovers. Calificación 5.5 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tan increíble, a pesar de no terminar siendo del gusto de una pequeña parte del jurado, sigue siendo un pub bastante memorable. Y claro, guachando, felicidades por ser el primer lugar, tu esfuerzo claramente notado en el pub lo valió totalmente, sin duda que eres de los mejores pubers de celular que hemos podido ver. Claro, pero, no crean que vamos a dejar de lado que, en esta ronda hubo una gran cantidad de gente que acabó por entregar tarde, así como gente que obtiene un bonus por el reto de la ronda. Si cierto, siendo así, los resultados terminan de esta forma. Tizim, tu eres el que tuvo el mejor resultado de la ronda, felicitaciones, esperamos mucho de ti para futuras entregas. Lo mismo para los demás, a pesar de que a varios les jugó en contra el haber entregado tarde se han esforzado lo suficiente en poder resaltar en esta ronda aún así, sobre todo felicidades a los primeros lugares, son increíbles. Ahora solo nos queda por ver a quienes tienen los... Un momento, tenemos una información de último minuto. Resulta que Cepita, quien veíamos como un único usuario, resulta que se nos ha confirmado al jurado que en realidad es un grupo de usuarios colaborando en un mismo canal. No nos queda de otra que eliminar los del torneo. Vaya, quien lo diría. Lo sentimos, pero por más bueno que hayan sido los pubs que entregaron, cosas como estas son trampa que no deberían de ser aceptadas en un torneo. De paso, estoy teniendo otro aviso con respecto a Gablu. Me acaba de informar que han considerado entre los jueces, en volver a inscribir a Alexel ahora conocido como Deng. Hablaron recientemente con él, y le dieron el derecho de usar uno de sus pubs, sin sanción por fecha de entrega, ni de bonus de reto por razones obvias. Papu, papu, persona que despiertes, despierta, despierta. ¡Oh, mamá! ¡No me está bien! ¡Pues esta mil da! ¡Esta mil da! ¡Papu, mamá! ¡Pisodad se lo topa! ¡Suscríbete al canal! 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 debo decir que esta ronda me sorprendió para bien. Salvo por dos entradas, realmente sentí un esfuerzo por parte de los participantes de dar lo mejor de sí. Y me llevé más de una sorpresa, varias de las entregas en esta ronda son pups que volvería a ver por placer. Quizás no debería decir esto, pero estoy más conforme con el resultado de esta ronda que con la última ronda de Payday, algo que me da para pensar, considerando que este torneo hay menos participantes con prestigio desde mi punto de vista. A los que pasaron a la ronda final, los felicito, pero espero que no se confíen, les costó llegar hasta aquí, sepan aprovecharlo. Recuerden anotar los puntos principales de nuestras evaluaciones, así pueden ver por dónde mejorar. Usen la mejor idea que tengan bajo la manga. Mucha suerte, y a echarle ganas. Miren, en todo el tiempo que ha pasado con lo que me tardé en traer la ronda, puedo afirmar que viendo los pups a día de hoy, posiblemente mis notas hayan sido relativamente distintas en comparación con antes, hubo algunos que pudo apreciar más su trabajo, mientras que con otros me quedé pensando si fui demasiado amable. Pero eso actualmente es lo de menos, ahora para esta ronda espero en serio ver de lo que podrán ser capaces, que por cierto, ya voy a hablar de eso directamente. Bueno, decidí yo esta vez decir los datos para hacer el pop de la próxima ronda, por una razón que explicaré más adelante. Y bueno, lo primero es que la duración mínima para el put, tendrá que ser de 2 minutos y medio como mínimo, y no habiendo máximo de duración. Lo segundo es que la fecha límite de entrega es hasta el 15 de septiembre, claro, puede ser hasta el 25 de septiembre, pero esto a costa de una penalización en el promedio. Y claro, primero, el reto de la ronda no será ni 1, ni 2, sino 3 retos los cuales serán. Evitar hacer chistes de sos, rar, lel, entre otros. Evitar hacer escenas de muertes y asesinatos. Y por último, evitar las referencias ajenas. Pueden hacer el reto o los retos que quieran, sepan que cada uno dará un pequeño bonus en la calificación de 0.25 puntos. Y bueno, sé que ahora creerán que para esta ronda se van a eliminar 5 en total para dar paso a lo próximo que sería la final. Pero la cosa es que... Yo no quería llegar a esto, pero lo siento, no puedo seguir extendiendo esto más. Por más estúpido que parezca, la próxima ronda será una final de 10. Sí, la que creían que sería la semifinal será la ronda final. Yo ya no dispongo de tiempo como para centrarme en el torneo, y no, mi razón no es por una simple falta de tiempo, va más allá de eso, pero eso ya sería algo que preferiría explicar en privado. Espero que me puedan entender. Solo eso. Quiero enviar agradecimientos a la gente que ha estado presentes en las rondas, a los participantes por su buen aporte, a Chuapala y al gato samurai por las miniaturas, al jurado por su aportación, a Zafira y a Mago por el arte del torneo, y claro, a todo aquel que me ha estado dando apoyo en el torneo. En serio, muchas gracias, y adiós, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.